Canarias ha sido el justo avanzador del partido. No hemos sabido anotar, yo creo que eso ha sido una laguna muy grande. Me quedo con la reacción de tras el descanso. Ojalá volvamos en febrero, eso queda tan lejos que el objetivo es que entremos bien el martes cuando vamos a entrenar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo acabáis de escuchar a Moncho Fernández analizando unas pinceladas de lo que fue la primera derrota del río Natura Mombuso-Brador en esta ligandesa. Ayer, contra Herbalife Gran Canaria por 15.7257, perdió el equipo, os lo llevamos avisando a lo largo de todo el día en las redes sociales, de Moncho Fernández. Lo prometido es deuda, hasta aquí con nosotros. Moncho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido. Antes de nada, ¿qué tal el viaje? Bien, sin problemas, aquí estamos. Sin contratiempos. Esta vez no os perdieron nada, ¿no? Como el viaje a Leicester que os perdieron ayer. Sí, señor. Por fortuna venimos con todo, con todo. Vamos a hablar ya no solo del partido de ayer, Moncho, sino del proyecto, ¿no? De este nuevo proyecto del río Natura Mombuso-Brador, capitaneado otro año más por ti. Antes de nada, decías en la rueda de prensa ayer, posterior al partido, partido supongo que ya pensando en el domingo, ¿no, Moncho? Porque el de ayer, incluso lo decías tú también, y yo creo que es un apunte muy acertado, que quizás una de las pocas buenas noticias de ayer fue la vuelta de Rafa Luz al equipo. Sí, bueno, yo creo que tanto en las victorias como en las derrotas, si no las revisas, pues se pueden repetir los fracasos o no repites los éxitos. Entonces, bueno, primero revisaremos con más calma qué es lo que ha ocurrido en este partido. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Una de las grandes noticias es la vuelta de Rafa, después de su lesión, que además estuvo muy afortunado de cara al aro. Y bueno, como decía también en la rueda de prensa, pues también me quedo con la relación del equipo en el tercer cuarto, donde parecía que te podías dejar ir cuando vas a 20 abajo. Y estuvimos a un triple, ponernos a cinco puntos, que a lo mejor hubiera sido otra historia, un triple solitario de Alberto, que a lo mejor nos encontraríamos otro final. De todas formas, bueno, también como decía, creo que Gran Canera fue clarísimo y justísimo vencedor. Bueno, te preguntaba una compañera de un medio de comunicación de Gran Canaria que si vais a volver en febrero a disputar la Copa del Rey. La derrota de ayer, Moncho, y te pregunto sobre todo por todo lo que se ha hablado esta semana, no desde el club, que vosotros habéis mantenido los pies en el suelo, esto acaba de empezar, pero sobre todo por las grandísimas sensaciones que dejó el equipo contra Manresa, la derrota de ayer, y parafraseándote a ti, ha sido un barniz de realidad, Moncho, ¿no lo veis así? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros estamos hablando de esto desde el principio de la pretemporada o la temporada, se habla de play-off. Hay una pregunta que me molesta mucho, que es aquello cuando me preguntan de, ¿y no aspiráis a algo más? Para nosotros mantener la categoría es un título y es un sueño para un equipo como el Obra y como un equipo de Compostela. Cuando hablamos de play-off o de Copa del Rey, la cuenta es muy fácil, dices Barcelona, Madrid, Basconia, Valencia, Málaga, Gran Canaria, CAI. Y uno más. O sea, es tan difícil como eso, tienes que ser el mejor de 11 equipos, ¿no? Porque estos ya verás cómo van a estar, ¿no? Entonces, equipos que te triplican, cuatriplican y a veces más en presupuesto, que tienen unas grandes plantillas, son lo lógico que ellos ocupen esas posiciones al final, ¿no? De 17 jornadas o de 34. Entonces, hablar de play-off y este tipo de cosas, yo creo que tiene una banalidad tan grande y sobre todo cuando va a un partido, ¿no? Bueno, mira, nosotros somos el Obra, parece que llevamos juntos toda la vida, tenemos nueve jugadores nuevos, cinco de ellos debutantes, bueno, vamos con calma, ¿no? Pero hay que ilusionarse, ¿no, Moncho? Y eso lo lleva repitiendo a largo de todo. Pero también lo he dicho mil veces, nosotros tenemos que tener los pies en el suelo y la gente, la afición, lo que tiene que hacer es ilusionarse todo lo que pueda, porque esa ilusión es lo que hace que acudan a SAR, que estén a nuestro lado, la gente tiene que ilusionarse, lo que no podemos es, los que estamos dentro, perder el sentido, ¿no? Ni para bien ni para mal. Pepe Casal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Que se estrena usted esta temporada, en esta cuarta temporada de la prórroga, ¿cómo estás, Pepe? Bien, bien, afortunadamente bien, con el síndrome pospesca, que es un síndrome difícil de superar. Te veo agobiado. Sí, la verdad que sí, pero bueno. ¿Viste el partido? Sí. ¿Qué te pareció? Pues yo creo que fue un buen partido el Obradoiro, donde en la primera parte simplemente no tuvo acierto, y después Gran Canaria tiene un jugador, bajo mi punto de vista decisivo, que es Tavares, una gran plantilla, y antes de tiempo y de lo que yo preveía, pues ya se adaptaron muy bien a los sistemas, tanto defensivos como ofensivos de Aito. Yo hacía muchos años que a Aito no le veía hacer una defensa en una zona 2-3, que ahí la planteó por primera vez, y muchos de los esquemas del juego libre, de los movimientos que tiene él o de las normas que tiene él, ya la han cogido. Es más, creo que a los aleros e incluso a los bases le veían mejor el juego libre de Aito que las normas o el juego libre que tenían con Pedro Martínez, un poquito más encorsetado. Eloy Navaza, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido, que debutas. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Bien? ¿Estás cómodo? Sí, hombre. ¿Tranquilo, nervioso? No, tranquilo. La cámara engorda, es lo que te van a decir. No te preocupes. Pues malamente, malamente. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el partido? Bien, la gente habla de que si hay pocos puntos, que si perdemos, pero la obra siempre estuvo ahí, a pesar de una primera parte bastante complicada, ellos defendieron muy bien y tal, y al final hubo partido. Es más, la obra se pudo acercar incluso bastante al marcador, una canasta que concede a un tapón que para mí era legal, y, por ejemplo, un poco más acertados, y estamos un poquito más acertados. Ya no digo contra Manresa, que él, muy bien, pero un poco más acertados y al partido. Hemos falado canastas fáciles de Kleber, cosas que no suele fallar, o Corbach. ¿Defensor acérrimo, Monchelo y Navaza, de Daniel Miller? No, no, no es bueno. Sí, 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 ahora no recules. No es que sea defensor, sí, considero que, bueno, es un tico joven, hay que darle un margen de tiempo y darle confianza y, bueno. Pues totalmente de acuerdo. No, 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 no tiene que ver con el resultado, tiene que ver con el concepto. construir el equipo y ver cómo se va haciendo, cómo va cogiendo las cosas. Para mí la pretemporada es un tiempo... Con los jugadores caros. Exacto, pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho. ¿La vais a liar este año, Frank, otra vez? Esperemos, pero bueno ¿Hay pasta ahí? ¿Hay pasta? Escasea, ¿no? No, sabes qué pasa O tema es que cada vez Temos más equipos en categorías inferiores Y cada vez son más caras Las ligas galegas Los arbitrajes, los fichas Intentamos centrarnos más En las categorías inferiores Y no en un equipo senior Entonces, tuvimos que renunciar Por ascender O equipo femenino senior Que también tenía opciones de ascender Pues también tuvimos que renunciar Pues por ese motivo Para, mira, nos estamos bien en esa categoría O equipo femenino, pues también E intentar que los equipos de base Pues sigan competiendo Oye, Frank, ¿qué sensación nos te transmite? Este Obradoiro Hablábamos la semana pasada, evidentemente, con la euforia De haber barrido la pista a un equipo como la Bruxa Adorman Reza sobre el papel Un rival directo Para el equipo de Moncho Fernández ¿Qué sensación nos te transmite el equipo? También, la verdad que me transmitimos Muy boa sensación Es decir, yo creo que comentó todo mundo Que o primero partido de Liga Pues parecía que Quizás elevaban tres o cuatro meses de competición Vías o equipo bastante solto Vías bastante fluidez Es decir, que Siempre dien que si os equipos de Moncho Que les costa arrancar O que Pues víase que este grupo Que montaron ahora Pues No sé si es que colleron antes as cousas O que, bueno, también hay un bagaje Da xente Que Como Pablo, Corbacho y tal Y bueno, que Chagoyen Pues que también se estaban ahí Que se trabajara con Moncho Entonces, a mí, la verdad que me tengo muy buena pinta Moncho Ahora que A raíz de lo que acaba de decir Fran Varela Incluso de la filosofía Y de los sistemas de juego de Moncho Que llevamos años y años Hablando de eso El tema de los Esa frase, ¿no? Que está en boca de todo el mundo Es que los sistemas de Moncho Son muy complicados ¿Eso es así? ¿O es una leyenda? Yo creo que Es que te lo digo porque Pepe Pozas el otro día Me dijeron que es pura lógica Nada más Yo creo que hay mucha leyenda En torno a eso Todo lo hace difícil O fácil El que lo percibe Lo ejecuta, ¿no? Y es que además Cuando se habla de Los sistemas de Moncho Parece que es una forma Rígida Que no varía nunca, ¿no? Y aquí hay Varios entrenadores Sentados en la mesa Que nos han visto Desde Desde el equipo de la LEP Al de ahora Y yo creo que Estoy seguro De que han sabido Apreciar las muchas diferencias Que ha habido Hay cosas filosóficas Que no cambian Que llevas contigo Toda la vida Porque crees en ellas Y es mi forma de entender El juego Pero Estoy seguro De que Muchas de las cosas Que hicimos En el primero En el segundo partido No tienen nada Que ver con las que hicimos En el último partido De la temporada pasada Nada que ver ¿Qué quiero decir con esto? Que al final Los que hacen buenos o malos La forma de juego Son los jugadores Y nosotros Nos adaptamos A las características De los jugadores Que tenemos O intentamos Por lo menos ¿Tienes la plantilla Que quieres? Moncho Sí Yo creo que tengo Una plantilla Que está muy bien Para intentar Lograr los objetivos Que nos hemos marcado Nosotros También ya lo hemos dicho Muchas veces Miramos muchísimo El aspecto profesional Y humano De los jugadores E intentamos Que todo lo que se construya Sea interrelacionado Que cada jugador Que fichas Lo pones En relación Con el resto Con el resto De los jugadores Que ya están En la plantilla Yo creo que la plantilla Es larga Compensada Que está bien Técnicamente Muy trabajadora Y luego sobre todo Es una plantilla Que derrocha Una ilusión enorme Y creo que quizás Sea la plantilla Desde que hemos empezado aquí Que más contenta está De ser la plantilla Logradoiro Y eso también se nota En cómo trabajan Y cómo viven El estar aquí en el equipo Ya sé mucho Que a los entrenadores Nos gusta individualizar Y hablar de nombres propios Pero yo creo que En boca de todos Y sobre todo Visto las sensaciones Que yo incluso Durante el pre-europeo Durante la part temporada Durante estos dos primeros Partidos de liga Independientemente Como decía esto antes Eloy Que ayer Tampoco es que estuviera Tan acertado Maxi Kliber Y aquí ya todo el mundo Piensa en un nuevo caso Muscala Moncho Pues no sé No sé Ojalá Maxi Kliber Juega en la NBA Dentro de Dos temporadas Que son los años Que tiene que entrar Dentro de dos temporadas Vale, vale Pepe Por hablar de Maxi Kliber ¿Qué te parece? A mí me parece Un gran atleta Y un excelente jugador Un 4 de lujo Para un equipo Como con el presupuesto El Obradoiro Y seguro Que evidentemente Va a dar mucho Que hablar Y si lo vienen A buscar Con dos añitos De contrato Pues bienvenido Sea Porque Porque el club La economía Es la que priva Y en ese sentido El Obradoiro Este año Ha podido fichar Algún jugador Cuando en otros equipos Le ofrecían Por un año Lo que aquí Le ofrecieron Por dos Yo lo sé Directamente Y Moncho también Lo sabrá No digo nombres Pero ha venido Porque el club Tiene credibilidad Porque los jugadores Saben que cobran A final de mes Y porque es una empresa Que está funcionando bien Desde el punto de vista De gestión Hay otros equipos Que en fin Que han tenido Muchísimos problemas Para llegar A fin de mes Para pagar Etcétera Y en ese sentido Yo creo que Cleber Es un lujo Para el presupuesto El Obradoiro Y para un equipo Como el Obradoiro Os la jugáis Este año Con Daniel Miller Moncho El único rookie De la plantilla Antes de que hagas tú Frank Daniel Miller A ver Yo menciono Que Cando truxeron Que algo lle vieron Y Moncho Y Gonzalo Víctor Y Mateo Creo que No salen fallar Entonces Algo vai a ter Que pasa Que yo creo que Cando chegou Creo que Viña un poco Pasado de peso O que no viña En boa forma No sé si tuvo Alguna lesión O no sé Bueno No sé si Fería algún traballo Bueno No lo fería Y yo creo que Yo creo que Bueno Por los vídeos que vi Y por lo que comentaron Un poquillo Creo que A su labor Vai ser Más bien Defensiva Y luego En ataque Pues un poco Por esos balones Que lle den doblados A su asociados Que teña Dentro do sistema Y entonces Yo creo que Hay que darle un poco Más de tempo Y esto seguro Que lo ponen a andar Rápidamente Eloy A ti te gusta Bueno Sí Rodos sociales Lo defiendes A cape de espada Sí Yo dije que confiaba Y que confío En Daniel Miller Porque la gente Busca siempre un culpable Y a veces Y a veces Se equivoca Es un chaval Que viene de Alínea Universitaria El único Que no ha jugado En Europa Me parece que No aprende de la obra Y necesita Tranquilidad Tiempo Tenemos un juego Interior Completísimo Pivos Abiertos Cinco Veteranos Que conocen La CB Como ninguno Como Triguero Y luego Un americano Complemento Que rebotea Y bueno Se da un poco De defensa Un poco De juego En equipo Y si se adapta Pues estupendo Y si no Pues Otra cosa Mariposa Daniel Miller Moncho Mira Voy a gastar Dos segundos En este tema Hablamos de Daniel Miller Solo por una cosa Porque tiene pasaporte americano Es por lo único Que hablamos de él Si no No hablaríamos De él Porque En otras temporadas Que he venido aquí No me has preguntado Por el quinto pivot Por ejemplo Porque no he jugado Por el tercer base Solo me preguntas Porque es americano O sea A lo mejor somos injustos No Totalmente Lo que hay que ver Es que Que rol Tiene Daniel Miller Cuando se incorpora A esta plantilla Teniendo en cuenta Que Quitona Quibil O su Maxi Clever Un quinto pivot Lo de quinto pivot Lo pongo entre comillas Lógicamente Como es Jesús O Juanjo Es decir El rol De Dani Tanto deportivo Como económico Es el que es Y entonces Preguntamos por Dani Porque es americano Si fuera Daniel Pérez No había ocupado Ni cinco segundos De la prórroga Segur ¿Ibais a por Alec Brown? Moncho ¿Ibamos a por Alec Brown? ¿Era vuestro Digamos Vuestro objetivo Prioritario Perdón Jugadores totalmente opuestos Alec Brown y Dani Miller Alec Brown es un cuatro abierto Tú date cuenta Que juega ¿Podría llegar algún? Moncho Alec Brown está lesionado Sí A día de hoy ¿Una cirugía? ¿Es un jugador? ¿Es un jugador? ¿Es un jugador? ¿Es un jugador? Yo te puedo hablar de los que están ¿No? Y es que A lo largo del verano O a lo largo del invierno Vemos muchísimos jugadores Jugadores a los que puedes llegar Otros que no Otros que te interesan Y lo que no podemos es desmentir O ratificar cada rumor que aparece Alec Brown es un jugador que conocemos muy bien Muy bien Al que hemos seguido Pero como conocemos a Pues no sé a quién te podría decir Pues a muchos otros que os han incorporado en NBA O equipos de Euroliga Y que no hemos tenido la Ni la posibilidad ni la fortuna de contratarlos Entonces Hablar de Alec Brown es como hablar de Otros veinte Que sería absurdo Hablamos de Maxi Kliber Del preeuropeo que completó Vamos a hablar también de Pavel Pumperla Moncho Uno de los tres Que continúan de la pasada temporada También se habló mucho Fue noticia durante el verano Sobre todo Porque Su renovación Se demoró demasiado ¿No Moncho? ¿Por qué? Pues mira Siempre se dan dos cuestiones Eso cuando hablamos de renovar O cuando hablamos de fichar a un jugador Por un lado están La realidad del club Lo que puede ofrecer Lo que te puede dar Tanto económica como a nivel deportivo Y por otro lado están Y por otro lado están las expectativas Y las aspiraciones de los jugadores Cuando ambas coinciden Pues normalmente suele llegar a un acuerdo Pero a veces para que esas Aspiraciones coincida Pasa un mes, dos A veces ninguno A veces nunca llegan a encontrarse Entonces Yo te puedo decir esto Pero en el caso de Pavel Y en el caso de todo el mundo Nosotros lo que buscamos Es Que nuestra realidad Sirva Y motive A las expectativas Que un jugador tiene Si un jugador quiere jugar La NBA O quiere ganar Un millón de euros El obrador no lo puede fichar Otro de los que continúan Alberto Corbacho Y os voy a preguntar también a todos Por esas declaraciones Que para mí Evidentemente Generaron una polémica Yo creo que desmedida Porque unas declaraciones No sé si os acordáis Las declaraciones que hizo en verano A la televisión Balear Diciendo que bueno Que él era un jugador Que aspiraba a ganar títulos Etcétera, etcétera Tú eres conocedor De eso Moncho De las declaraciones Que ha salido en verano Realmente Han generado una polémica Un poco desmedida Yo es que Pero realmente A ti Tú cuando las ves O cuando te das cuenta De lo que hay ¿Realmente te parece mal Que Alberto se pronuncie De esa manera O diga eso? Yo te voy a responder por mí Porque esto lo tiene que responder Alberto Porque yo no puedo responder Por Pavel Por Alberto O por Yo te voy a responder Como Moncho Yo quiero entrenar 50 años Al obrador O hasta que me retire Quiero entrenar aquí Toda la vida Soy una persona tan feliz En mi casa En mi familia Aspiro a ganar títulos Y aspiro ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Yo también aspiro a ganar títulos Y quiero que el obrador Juegue la Euroliga Y Eso es lógico Es que es lógico A mí no me parece mal Es Si te hacen una pregunta Como ¿A ti te gustaría jugar en la Euroliga? Y ganar muchísimo dinero Tú me estás respondiendo Como Moncho Fran Yo te lo digo porque Me consta que en el club No sentaron bien Esas declaraciones Bueno No tengo yo No tengo esa constancia Que tienes tú Es que a una persona Le pregunten Si quiere mejorar A nivel Oye ¿A ti te gustaría jugar en la Euroliga? Lo malo sería Que Alberto dijese No Eso sería lo falso Pues lógico Que quiere jugar en la Euroliga Y lógico Que quiera ganar un montón De dinero Pero es lo lógico Vamos O sea A mí En absoluto me parecen mal Esas declaraciones Todo lo contrario Lo que sí Es que el compromiso Alberto ahí está Desde el primer día Desde que vino en la LEP Hasta ahora Uno de los capitanes del equipo Que está remando Y haciendo muchísimo este año Siendo una persona Como es Con un carácter especial Como es Alberto Que es lo que le hace especial Yo creo Lo digo con sentido positivo A la palabra Ayudando como capitán A meter a todo el mundo En el equipo A integrarse Y bueno Yo creo que está Es que yo creo que estamos viendo A lo mejor Alberto Que nunca vimos aquí Estábamos hablando con Moncho Con Pepe Con Eloy Con Fran Varela De Alberto Corbacho Del rol de Alberto Corbacho Pepe te voy a preguntar a ti Un Alberto Corbacho Que aparte Insistió durante la pretemporada Que estaba tremendamente feliz este año Que estaba muy pero que muy ilusionado Yo de Alberto Solo puedo decir Que lo eché mucho de menos En el europeo Mucho de menos Mucho de menos Es una pena No haber tenido un tirador como él Porque a mí me parece Un grandísimo jugador Un tipo Sensacional En todos los sentidos Y Nunca he visto un jugador Con esa puntería Nunca Y he visto muchos jugadores En mi vida Con mucha puntería Pero con esa facilidad Para armar el tiro Y esa puntería No he visto ninguno Entonces creo que es un lujo Para el obradoido Tenerlo en sus filas Y que evidentemente Le queremos poner el aprobado En el 8 Por su excelencia Y su calidad Y hay que exigirle el aprobado Como a todo el mundo En el 5 Y cuando tiene un 8 Tiene notable alto Y cuando tiene un 9 Tiene matrícula Pero claro El aprobado al 20 Está en el 8 Tiene que tirar un trigo Y meterlo Claro Es muy difícil Pero yo creo que es un Un lujo Para el obradoido Tener un jugador Del nivel de Alberto Corbacho Que además Este año En el primer partido Le he visto hacer cosas Muy interesantes Palón al suelo Pasar Que antes lo hacía menos ¿No? Yo creo que es un Vamos repito Un lujo Yo de Alberto Corbacho 10 siempre Sí que pesa suelo Sigue madurando ¿No? Temporada tras temporada Mejora Mejora Vino como especialista Y con los años Pues Subió un jugador más De colectivo Este año está bien Los dos primeros partidos Como comenta Asiste Juega más en equipo Creo que está menos Pendiente de su tiro Y eso ayuda al colectivo Y además Este año Tiene la suerte De tener a su lado A otro buen tirador Que quizás Le descargue Tanta importancia Exactamente Y quizás Puede hacer otras cosas Que le puedan venir bien Al grupo Frank Sobre Alberto Corbacho ¿Qué te parece? Me parece Pues espectacular Es decir Que eso Que va evolucionando Desde que Chegó aquí Y que Va mejorando Intenta hacer más cosas Porque ahora también Está mucho más viciado Por todos los equipos Y saben que Bueno Sabemos a hurtarse un otro día Onde como se pegaba Cada partido Le ponen una lapa Tras otra Detrás de él Y entonces Claro Ten que Ten que Evidentemente Ten que sacar Máis recursos Porque Porque no Solo co tiro Pues no Non pode quedarse Solo con eso De feito Pues todo mundo Sale a sudar Y entonces Aproveitan Moitas veces También las ventasas Das saídas Das asudas Para las continuaciones Dos pivos Y entonces Bueno Y eso A sudo equipo Evidentemente A buscar Máis canastas También Pepe ¿Cómo estabas? Un lapsus Que no he estado De acuerdo Con una cosa Que dijo Moncho antes Y cuento una anécdota Gato Negro El año pasado Previa al partido Contra el Cajasol Tomando allí Nuestras cosas Ahí tú y yo Y charlando Me decía Es que jugar Contra Estreblado Y es muy difícil Porque me dice Dieguito Lo dijo en la previa Del partido Porque me dice Dieguito Campo Que es el que me hace Los scouting Y de los mejores Ayudantes que he tenido Que los sistemas De Moncho Son complicadísimos De defender Y claro Si no paramos A Corbacho Nos puede hacer Un traje Y realmente Te pones Ahí tú No eres muy De estar Ocho horas Con el scouting Pero que realmente Son muy difíciles De defender Por la cantidad De opciones Que plantea Y que si no tienes Un defensor Muy inteligente O muy bueno Pasando los bloqueos Es muy difícil Defender las situaciones Y en ese sentido Pues Corbacho Cada vez Ha mejorado más Incluso en el juego En el juego Sin balón Ahora falta Que lo respete Un poco El arbitraje Bueno yo creo que Aquí los amigos De Pepe Casano Los árbitros Se ha muerto El año pasado Hubo mucha más polémica Con esto Llevamos dos partidos De temporada Y bueno Ayer lo visteis Por la tele No sé cuál es vuestra opinión Yo creo que tuvimos Un arbitraje excepcional Ayer Alguna o dos acciones Que puedes De un lado o del otro Como si fueran humanos Y cometieran errores Como nosotros Pero yo estoy muy contento Con los arbitrajes Que hemos tenido este año Muy contento El de ayer Si me apuras Estoy mucho más contento Con el arbitraje de ayer Que con el del primer día Estando muy contento Tengo el del primer día Hemos perdido por 20 Casi O sea que Bueno Yo creo que Que este año Han subido Bastante el nivel Vamos a ver Si se mantienen el tiempo De las faltas Fuera del balón Y ahí Alberto Se beneficia El año pasado En todo ese arreglo Que acabas de decir ¿Os sentisteis En algún momento De la temporada Maltratados? No Yo te dije Que hubo mucha polémica Con este tema Mucho rurrum Y mucho Y mucho jaleo Nosotros nos sentimos maltratados Cuando nos sentimos Pero mira Yo el tema del arbitraje Ya sabes como es Cuando estamos en la pista Protesto No protesto Me cae una técnica No me cae Siéntate No te sientes Bueno Pero yo al acabar el partido Es que no creo Ni en confabulaciones Ni creo en problemas Ni Pues unas veces Te pitan mejor Y otras veces Te pitan peor Oye Moncho ¿Alberto Gorbacho Tendría sitio en la selección Esta que disputó el mundial? Si claro Uno va a tener sitio Mejor triplista ¿Tú lo hubieses llevado? De la liga Pues yo que sé Yo que sé Lo que sí te puedo decir Y mira Sí Sería fácil Lo que sí te quiero decir Es que los que van también Son muy buenos Es que está Rudy Es que está Abrines Es que está Navarro Es que Bueno Pues el planteamiento Del seleccionador Fue llevar a Prácticamente cuatro bases Digo cuatro Digo bien Sergio Bueno Yul Si lo consideras base Los dos Sergios Ricky Y Calderón Bueno Pues a lo mejor En mi planteamiento De seleccionador Pues yo llevaría Tres bases No llevaría cuatro Llevaría un jugador más Que Alberto Puede jugar en la selección Es evidente Porque ya Ya ha estado ¿No? Pero como Como Que no esté Pau Rivas Bueno A lo mejor Rafa Ahora ya Va pasando un poco Más el tiempo Pero España Tiene muy buenos jugadores ¿No? Luego Pues cada entrenador Decide o no decide O cada Pero aunque Alberto Tiene cualidades Para estar en la selección Seguro Hablabas Hablabas antes De que A raíz de lo que Estábamos hablando De Alberto Corbacho De las declaraciones Del verano Decías tú ahora Que a ti también Evidentemente Te gustaría Entrar al obradero Durante los próximos 50 años ¿No? Acabas contrato A final de esta temporada Si no me equivoco Y el otro día Me parecieron Unas declaraciones Del presidente Raúl López Acerca de Le preguntábamos Sobre la continuidad Del cuerpo técnico De que Todo era sentarse Y empezar a hablar ¿Cómo está la situación Ahora mismo? ¿Ni te has planteado De momento Tratar ese tema? ¿Tocarlo? ¿No te preocupa? ¿Cómo está el tema? No, mira, no me preocupa Yo creo que cada cosa Tiene sus tiempos Y ahora mismo Estamos en la segunda jornada Durante el verano Hubo que construir Una plantilla Ha sido un verano Larguísimo De muchísimo trabajo Porque se han incorporado Nueve jugadores La verdad que ha sido Yo creo que el verano Más largo Desde que estamos En Santiago Con el del primer año De la Alepe Que también fue Hubo que hacer Un equipo De un día para otro Prácticamente Y una vez que tienes La plantilla Hay que hacer un equipo Y ya ha empezado La competición Hay mucho tiempo Por delante Yo creo que En ese aspecto Tanto El obra Como yo Estás condenados A entenderlo Seguramente Ojalá sea así Yo soy muy feliz aquí Y ojalá el club Sea tan feliz conmigo Como yo soy con él ¿Veis a mucho Fuera del obra? Pepe Frank Eloy Empiezo contigo Pepe Pues yo creo que Por su trayectoria Sí Por el nivel Que ha demostrado En la liga Llegará un momento Que como a cualquier Ser humano Le llegará Una oportunidad Una oferta Irrechazable Porque Lo que está haciendo aquí No pasa Desapercibido En el baloncesto español Y lógicamente Los buenos entrenadores Los grandes equipos Los quieren Y hay veces Que aunque el corazón Te diga Quiero seguir aquí La economía Y sobre todo La ambición deportiva Te obliga a dar pasos Que Si te dejas llevar Por Por lo que es en sí El estar en tu ciudad Con tu familia Con tus amigos Con tu entorno Sentirse Yo el otro día Me emocioné En la presentación Del obradorio Moncho también Porque fue El más ovacionado Lo comentamos al final La ovación de la noche A mí me emocionó Sí Muy emocionante El que un entrador De Santiago Independientemente Del cariño personal Que le pueda tener Haya sido El más ovacionado En la presentación De un equipo Es complicado en esta ciudad No, no Complicado en el deporte español En el deporte español Entonces Eso es una cosa Muy importante Tener en cuenta Pero La vida da muchas vueltas Y llega un momento Que A mí me pasó Con el Barcelona Yo en el Barcelona Estuve dos veces Una época Que prácticamente Nadie se acuerda Cuando estaba Eduardo Portera De secretario técnico Y en la última Estaba recién casado Una vida nueva Una casa nueva Y tal Y dije Esto un año Me voy Porque lo tengo que hacer Al final estuve tres Y porque El Barça me robó Al preparador físico Porque en aquel momento Era el preparador físico De mi equipo Sí Es cierto Claro Era preparador físico Y Moncho Entrenador En el Junior de Pelotero Sí Estábamos allí juntos Que nos lo pasamos Muy bien Con Yago Casalde De base y capitán De ese equipo Enhorabuena Soy encambados Por esa fantástica Víctora Este fin de semana Eloy ¿Ves a Moncho Los José Santiago? Joder Si es por logros Sí Así Claro y contundente No O sea Logros Hasta ahora Pues es que sí Porque Vamos a ver Es que la gente No se da cuenta Un poco Habla de play-offs Y habla de Copa del Rey Y de historias Y 1,8 millones de euros Gastado en plantilla Entrenador Etcétera Y con cuatro duros Entiendes O sea Ves otros equipos Pues como Murcia Que ha fichado A gente como Neto Y se ha reforzado Increíblemente bien En Canarias ¿Qué equipo De zona baja Puede tener De pibos A Sekulic Y a Sigma Vamos a ver Cómo se paga A esos jugadores Vale mucho dinero Eso la gente No lo ve No lo entiende Este es el cuarto año Consecutivo en ACB Eso es un logro Ahora voy a decir Vete que Llévame conmigo A ver E que bueno Parece que estamos aquí Durando de la píldora Pero é certo Es decir Eu penso que Un dos principales activos O si non O principal activo Do Obradoiro É Monche O Corpo Técnico Con Vítor y Gonzalo E Oscar E eu penso que son Os principales activos Do Obradoiro Y Tomás A ver E entonces Estamos vendo Que ano tras ano Cambian os jugadores Venhen uns Van marchan Outros se quedan Tal Pero Obradoiro Sigue manténdose E nos fa ilusionar Cada ano Entón A mi me preocupa Algravia un montón Que tiveron a oferta De un equipo de Euroliga E hai trens Que probablemente Non se poden deixar pasar Pero Si queda aquí Pues encantado David Te da que nos estamos Donándote la píldora Moita Es una entrevista Muy fácil Muy cómoda Para ti Parece que soy yo El que te ha invitado A ti A entrevistarme en casa Con mis amigos Te damos unos palos Monchon Claro No Pero eso es algo Yo entiendo que es algo lógico Además O sea Tú puedes estar muy a gusto En un sitio Pero mañana viene Televisión española Bueno Televisión española Nokia no paga Y no me voy Y no me voy La sexta Lo que sea Y te ofrece Y no me voy Estoy fantásticamente bien Te ofrece un supercontrato Y que haces Yo solo quiero hacer un apunte Si me permites Que 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 ahora lo he aprendido Con el paso del tiempo Y yo creo que Aquí Pepe Es el que tiene más experiencia De vida Y el que mejor No se puede decir Incluso enlazando Con lo que él hablaba De su etapa En el Barcelona Esto es Esto es carpedía Esto es la vida Yo creo que tienes que disfrutar El viaje Y lo que te toca En cada momento Y yo soy muy feliz aquí Yo creo Que si te pasas Tu vida profesional Pensando Es que yo quiero Es que yo quiero Es que yo quiero No disfrutas No vives No lo pasas bien Lo que tenga que ocurrir Ocurrirá Es decir Yo creo que tienes que disfrutar Tu presente Y nuestro presente Dice que estamos entrando En Santiago En la Liga CB Que es el cuarto año consecutivo Que Es que no Yo creo que no hay que pensar En nada más Y hay que pensar Que mañana entrenamos Y hacer lo mejor posible Y disfrutar De esto Que hace Que seamos muy Muy afortunados Por dedicarnos A lo que nos dedicamos A hacerlo en nuestra ciudad Etcétera Lo que tenga que ocurrir Ocurrirá Pero yo creo Que aquel entrenador Que se pasa el día Que los hay también ¿Verdad Pepe? Y yo tendría que Y yo tendría que Es que acabas Amargado y fracasando Seguro Moncho Te quiero preguntar Evidentemente Y aprovechando que estás aquí Por la entrevista Que le hacían Este verano Los colegas de la revista De SCQ Basket Magazine A Ben Duwar Ahora en las filas De Manresa Es jugador del río Natura Monbus O Bradoiro Durante varias temporadas Y aprovechando Que estamos aquí Sobre todo Por... Hombre Deja titulares Como los siguientes Vamos a verlos Ahí está Nuestra semana Se basaba En cómo jugaba el rival Y no en jugar Nosotros Como Bradoiro Más Vamos pasando Eh... ¿Dónde lo tengo? Por aquí A ver ¿Qué páginas es? A ver Para poder leerlo Eh... A ver Que me perdí Ah, de la peor semana De la temporada en Sevilla Eso La peor semana De la historia De lo Bradoiro Dice Todos los jugadores Querían matar a Moncho El motivo Unos entrenamientos durísimos Más Que durante la pertemporada Más Vamos a seguir viendo más Jugamos un partido Un entrenamiento Se refiere Ben Duwar A un entrenamiento Jugamos un partido Contra 5 a 20-25 puntos Mi equipo juega muy bien Con intensidad Robo de balón Triple Otro robo Nos ponemos 9-0 Moncho Para Y manda a volver a empezar Y pone el marcador a cero Habla de un enfrentamiento Que tiene contigo En un momento determinado Del entrenamiento En el que Después de Según él Estaba realizando Un entrenamiento fantástico Y te dice Con esto no te llega Robamos 3 balones seguidos Y no llega Si lo que quieres Es que corra No necesito un balón Pero Moncho No me contesta Más ACB Habla del ACB En la Como atacar A cada donde lo tengo yo Eso Rafa y Nakisal Este año Nosotros esperamos casi siempre En cuanto a los sistemas de juego Este año Esperamos casi siempre A que Moncho Decidiese el sistema Y perdimos la fluidez La frescura Éramos como robots Más ¿Por qué crees que fallaban Los entrenamientos? Le preguntan La respuesta de Ben Duarte Era un problema de cabeza Cuando solo dos o tres jugadores Están concentrados Es complicado Más Hay más titulares Sí Moncho Tiene un carácter Negativo Y yo trato De ser positivo Para darle Balance Al equipo Balance aquí Es como en inglés Equilibrio ¿No? Vale Probamos a jugar Como Moncho Quería Y perdimos Nuestra identidad Individual Yo creo que Todos los equipos Ya conocen Los sistemas De logrado Con esto me llega Jesús Moncho Yo no sé Si tú lees esto En el momento En el que se publica Quiero recordar Que fue en el mes de junio A mí me llega No lo leí Durante el verano Me llega el otro día Bueno Evidentemente A uno le sorprenden Muchas cosas De las que cuenta aquí Ben Duarte ¿Tú cuando tienes constancia De esto Moncho? Pues no sé Cuando sale publicado En la revista Me parece que La vuelta de vacaciones Lo veo ¿Qué te parece? Mira Podría entrar a valorar Una por una Además Incluso en los propios Titulares que has puesto Hay algunos que son Contradictorios Si solo dos jugadores Están concentrados Si el entrar no se enfada Bueno Creo que suele ser habitual En un equipo de Moncho En un equipo de voleibol En un equipo de fútbol Sala Habría que preguntarle a Ben Porque dice muchas de esas cosas Yo creo que En muchas está equivocado O de alguna forma Voy a decir No sé si miente No creo que sea su intención Mis jugadores saben Por ejemplo Refereo a los sistemas Lo saben desde el primer día De la pretemporada Cuando nuestro base Marca una jugada Y yo marco otra Siempre se hace Lo que marca el base En mi equipo La autogestión Del juego libre Como decía Pepe antes Está en las manos De los jugadores Me sorprende que diga Que diga eso Pero hay muchas más cosas Que podríamos entrar a debatir Lo único que Que yo creo que ven Además que es un jugador veterano Si esto hubiera dicho Pues un chico de 22 años Pues no me sorprendería tanto Es que hay cosas Que pertenecen A la intimidad De las personas Que pertenecen A las conversaciones Privadas Entonces Termino Yo para responder a esto Tendría Que tirar De esas conversaciones Privadas De muchas cosas Entonces Como no voy a romper Una regla De Consello de Oro Como la ha roto Pues no te voy a contestar ¿Te ha defraudado? Si da igual Que me defraude O que no me defraude No es un tema De lo que yo pienso A nivel personal De Ben Te digo Lo último Que ha dicho Es que Soy muy buena persona Fuera de la pista Pero que soy un Muy perfeccionista En mi trabajo Y la perfección No existe Esto lo dijo Pues la semana antes De venir a jugar Nada que decir Contra una persona Que dice eso Si soy un perfeccionista Y le agradezco Que piense Que soy un buen tío Fuera de la pista ¿Cómo se dio? No, no, no Hablé, hablé Hablé varias veces Con él E incluso hablé Después del partido O él habló conmigo ¿Y qué tal? Muy bien Muy bien Pero como es una conversación privada Creo que no debo hacerla pública Vamos, pertenece a Ben y a mí Vamos a cerrar Con Salió Miguel Gómez Compañero nuestro Aquí tertuliano De la prórroga Contestándole A Ben Díguar Lo vemos Lo tenemos Jesús El Twitter de Miguel Gómez Que ponía nada más Acabar el partido Del Río Natural En busca Twitter de Miguel Gómez Se ve que Pedro Martínez También da caña En los entrenamientos Que Díguar sigue sin meter O a lo mejor Es culpa de la lluvia O el parquet Fran Varela Mil gracias Pepe Casal Mil gracias Moncho Un placer De siempre Eloy Gracias por venir Y a todos vosotros Nos vemos el lunes que viene Adiós Gracias por ver el lunes que viene Gracias por ver el lunes que viene